Para primicias ya, bueno. Bueno, Tristán, felicitaciones, merecido el premio Martín Fierro de anoche. Muchas gracias, la verdad que muy contento, muy feliz de haber recibido este premio después de haber hecho un papel totalmente distinto en que me veían la gente haciendo el humor, simplemente en la revista o comedias, pero bueno, este papel le debo agradecer a Underground que me convocó Pablo Culén, a los hermanos Luis y Sebastián Ortega. Cuando me dijeron que tenía que hacer un coronel, lo primero que pensé es cortarme el cabello cortito y después adelante. Y tuve la ayuda de grandes compañeros, como el caso de Alejandro Aguada, que es un gran actor de lo mismo con Garzón, Cedrón, Nazareno Casero, la señora Cecilia Arroyo. Bueno, de hecho un unitario que sigue teniendo premios, que sigue cosechando premios, ganó recién como mejor unitario también. ¿Y usted esperaba ganarlo o no? No, yo no, yo vine a hacer el trabajo que me pusieron para hacer y contento y feliz de que haces. ¿A quién va dedicado? Especialmente más allá de lo laboral, profesional. Y a la gente que me convocó, por eso digo, de los hermanos Ortega, Luis y Sebastián, que Luisito en cualquier momento nos va a dar la sorpresa de filmar alguna película en Estados Unidos. ¡Guarda, eh! Lo estoy diciendo, yo veo poco, parece, pero a ver si apunto bien. ¡Felicitaciones, Tristán! Gracias, primicia ya. ¡Chau! ¡Listo! ¡Gracias!